Miren eso, está escondido Charlie Y por otro lado les platico amigos que en el otro video me quejo de que estoy cansado Pero por otro lado me siento tan satisfecho de todo lo que hacemos Me siento satisfecho de todos los perritos que hemos rescatado De todos los perritos que tenemos nosotros Porque estos perritos en la calle amigos no, pues o sea no hubieran durado mucho Digo enfermos no, verdad, pero como quiera solitos en la calle de los que tengo Pues algo les hubiera pasado, no hubieran Solo el 4% de los perros callejeros llegan a adultez Entonces nosotros cada perrito que rescatamos logramos que llegue a la adultez Entonces estamos logrando algo maravilloso O sea si me siento muy cansado de tanto trabajo físico que tengo que hacer Y tanto trabajo mental, pero también es una satisfacción enorme Que no quieres dejar de hacerlo Porque la verdad es una satisfacción que no sabría con qué ponerla a ganar O sea no, es algo muy muy bonito rescatarlos Muy bonito rehabilitarlos, muy bonito saber sus historias Por ejemplo Cabri que esté aquí y verlo Como me decían al día hace rato, es hermoso verlo O sea es hermoso verlo que esté bien Súper cuidado, súper educado, súper vinculado con su adoptante Y la verdad es que no tiene precio eso amigos Todo lo que hacemos, todo el cansancio, todo el esfuerzo Vale la pena al ver eso y saber de los adoptados Y saber que estén bien y saber que sus familias los cuidan Y que están bien, entonces toda su satisfacción Pues ponen una balanza del cansancio Pues es un chorro de cansancio, un chorro de trabajo hacer de todo esto Pero cuando ves todo esto, los logros que hemos hecho Pues te llena el alma Entonces no todo es queja, no todo es así como que ya estoy cansado No puedo más Sí estoy muy cansado y no puedo más Pero la satisfacción que da rescatar a un perrito Darle una adopción, rehabilitarlo Sacarlo de la calle Ayudar a los que están en la zona rural y todo eso Es súper maravilloso de verdad Que sí, vale la pena el esfuerzo Sí vale la pena Sí, sí está pasando el cuerpo, está pasando factura Necesito descansar, necesito vacaciones Pero no puedo O sea, sí, sí Me gustaría salirme unos 3, 4 días a alguna parte ¡Ey! Vengan para acá Y salir de la rutina Pero ¿Quién me cuida la manada? Entonces sí está bien difícil Pero es satisfactorio La verdad que sí, rescatar animalitos es Es algo hermoso